¿Qué le parece el congreso? Acapulco es un placer estar aquí. Veo que le gusta mucho el bello puerto de Acapulco. Me encanta, es como mi segunda casa. ¿Cuál es su experiencia ante este CITIS, lo que se está haciendo para los alumnos y para la comunidad estudiantil? Yo creo que es muy importante entender que también, primero que es una ciudad importantísima para que tenga un congreso de arquitectura y tiene que empezar a entender muchas cosas sobre el panorama internacional de cómo hacer ciudad. O sea, Acapulco ya no es un centro turístico, es una ciudad muy importante. Entonces, necesitamos entenderla como tal. Y el desarrollo de la ciudad y el futuro de la ciudad es importantísimo y se plantea desde las escuelas de arquitectura, sin duda. ¿Usted como arquitecto, qué sería lo que cambiaría del puerto? A todos los políticos. Entrada. Entrada. ¿Infraestructura? Transporte público. Yo creo que debería haber un mejor transporte público, eficiente, ecológico y ese sería el punto débil del puerto de Acapulco, yo creo. Por último, ¿qué consejo les daría a la comunidad estudiantil? Entender muy bien la historia de una ciudad donde viven y pelearla siempre. O sea, pelearla siempre contra todo. O sea, como activistas de salir y pelear y luchar y decir y hablar y escribir. Bueno, muchas más gracias. Hasta luego.